El Ejecutivo Estatal se reunió con integrantes del Gabinete Estatal de Seguridad, autoridades del Ejército Mexicano, la Marina Armada de México y la Policía Federal para establecer estrategias conjuntas y brindar mayor vigilancia en todas las regiones de Chiapas. Más de mil escuelas de nivel básico en Chiapas se beneficiarán a través del programa Agua Segura con el objetivo de prevenir enfermedades gastrointestinales y fomentar su sano crecimiento. En el marco del Día Mundial del Riñón, la Asociación Bienestar Social para Hombres y Mujeres AC, en coordinación con la Clínica de Nefrología Vital, organizan la Jornada Médica a Niños y Enfermedades del Riñón en San Cristóbal de las Casas. La Procuraduría de Justicia del Estado clausuró tres bares en Tapachula que operaban de manera irregular al no contar con licencia de funcionamiento y presentar falta de medidas de seguridad. Está en marcha la Semana Nacional de Salud en las 10 jurisdicciones sanitarias del Estado donde se aplica la vacuna Sabine contra la poliomielitis a niñas y niños de 6 a 59 meses de edad. En Información Nacional, este lunes el dólar alcanza un precio a la venta de 18 pesos con 81 centavos en centros cambiarios de la capital del país. Y en Cultura, todo listo para el inicio de la Feria Internacional Mesoamericana Tapachula 2016 a realizarse del 26 de febrero al 13 de marzo. Eso fue todo el día de hoy, acompáñenos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y YouTube como Días Noticias, que tenga excelente tarde.